Capítulo 519. Le he dicho al general Lamas que no me uniré al Ministerio de Justicia. Tengo mis asuntos personales que atender. General Jiménez, espero que deje de culpabilizarnos con la moral y el nacionalismo. Eso no va a funcionar conmigo. Jaime parecía estar muy calmado mientras hablaba. Si te unes al Ministerio de Justicia, puedo permitirte acceder a todos los pergaminos secretos de las artes marciales. ¿Podrás convertirte en un gran maestro superior en el menor tiempo posible que te parece? Teodoro no se dio por vencido y le hizo una oferta a Jaime. Un gran maestro superior. Jaime se burló con frialdad. Parece que eres para obtener información no sabes qué lento fui yo quien mató al lobo de la familia Contreras. Era un gran maestro superior. Deja de alardear. Lobo de la familia Contreras es poderoso, ¿ni siquiera yo puedo derrotarlo como pudiste matarlo? Lo hiciste solo porque los Benítez te ayudaron. No te hagas ilusiones. Elía sonriendo con frivolidad al escuchar las palabras de Jaime. Teodoro recibió la información y sospechó que los Benítez habían ayudado a Jaime en secreto. No creía que Jaime pudiera derrotar a un gran maestro superior con tanta facilidad. ¿Hacer alarde de ello? La expresión de Jaime se oscureció mientras desprendía un aura aterradora. La enorme aura se dirigió hacia Elías. Teodoro se sobresaltó al ver eso y liberó su energía de inmediato para neutralizarla. Sin embargo, el aura de Jaime presionó a Elías contra el suelo y éste se vio obligado a arrodillarse, jadeando con fuerza. Si no fuera por el movimiento de Teodoro, que había reducido el impacto causado por el aura intimidante de Jaime, Elías habría escupido sangre. Sin embargo, el aura de Jaime presionó a Elías contra el suelo y éste se vio obligado a arrodillarse, jadeando con fuerza. Si no fuera por el movimiento de Teodoro, que había reducido el impacto causado por el aura intimidante de Jaime, Elías habría escupido sangre. Jaime retiró su aura y miró a Elías con frialdad. Te he dicho que tu fuerza palidece en comparación con la de los demás. Te crees poderoso, pero no eres más que un débil oponente a los ojos de los demás. Esta vez, Elías no refutó ni se enfadó. Se quedó mirando a Jaime con cara de derrota. Su mirada se llenó de terror. Teodoro dejó escapar un suspiro de desconcierto. Parece que lo he subestimado, señor Casas. Es usted muy poderoso a una edad tan temprana. Qué pena que no quiera aceptar mi oferta. Todo el mundo tiene su agenda. Espero que no me ponga las cosas difíciles, general Jiménez. Sin embargo, si el Ministerio de Justicia tiene problemas, siempre estoy dispuesto a echar una mano. Jaime no quería unirse al Ministerio de Justicia, ya que no quería verso limitado. Todavía había muchas cosas que quería conseguir. Quería ir a la isla innombrable para averiguar su origen. Quería saber si sus padres biológicos seguían vivos. Muy bien. Ya que te has decidido, volveré y me instalaré con los Contreras. Ten por seguro que no te encontrarás durante este periodo. Todavía están esperando a que Jerónimo sea liberado antes de hacer un movimiento, pronunció Teodoro. Muchas gracias, general Jiménez. Si voy a Ciudad de Jade, lo invitaré a tomar una copa. Jaime mostró una leve sonrisa. Ja, ja, ja. Claro, te estaré esperando. Teodoro dejó escapar una bulliciosa carcajada. Cuando estaba a punto de marcharse, se le ocurrió algo. Señor Casas, escuchó que hay algo de mala sangre entre usted y la secta medialuna. Algo así. He matado a unos cuantos hombres de la secta medialuna. Jaime ascendió. Se lo merecían. La secta medialuna ha perdido el control. He dispuesto que mis hombres los investiguen estos días. Parece que han puesto sus manos en ciudadanos comunes. Se ha denunciado la desaparición de muchos jóvenes en el suroeste, y muchos del Ministerio de Justicia han sido asesinados sin motivos evidentes. Sospecho que la secta medialuna está detrás de todo esto. Es indignante, dijo Teodoro con rabia. Las palabras de Teodoro le recordaron a Jaime algo. Cuando mató a Ezequiel ya Venus, encontró muchas niñas en la residencia de la familia Jaramillo. También había innumerables cadáveres de niñas enterradas en la colina cercana.